bueno hola a todos muchas gracias por estar en el día de hoy tenemos el honor de tener a ricardo rubelar y rodrigo rubelar gerente general y contador auditor de rcc limitar buenas noches ricardo buenas noches rodrigo bueno para empezar quisiéramos que nos dieran la introducción sobre su empresa y las actividades del mercado local como agente bueno decir que nosotros participamos de un negocio familiar se podría decir somos solamente mi hijo socio hoy día los que somos dueños de la empresa y nos dedicamos hace 11 años como empresarios del rubro plástico sin perjuicio de ello mi andar mi caminar por la industria del plástico ya excede 30 años por lo tanto tenemos un poquito de experiencia hemos viajado bastante a oriente taiwán generalmente es donde nosotros obtenemos nuestras representaciones y bueno digamos lo que hacemos 11 años en los cuales nuestros clientes han puesto su confianza en nosotros pero básicamente producto de quienes están detrás de nuestro que son nuestros representados ellos son los que digamos se esfuerzan en entregarnos desde la máquina pasando por la garantía de las mismas verdad y la calidad la calidad mes a mes día a día año a año subiendo su calidad y aportando a soluciones concretas eso básicamente es lo que es nuestra empresa cuál es la situación actual de chile en el mercado local debido a el cobi ha habido cambios en la forma de hacer negocios y al servicio al cliente bueno la verdad es que el mercado local chileno ha mostrado un poco de aumento de demanda de plástico nuestros clientes han realizado más compras de lo normal este ha sido un año de venta dentro de los 11 años que íbamos trabajando ha habido cambios sí ha habido cambios antes esto era mucho de reunirse con el cliente conversar distintas opciones y ya todos los canales son vía whatsapp vía correo entonces si ha habido un cambio en esto pero los servicios la mantención puesta en marcha de maquinaria sigue siendo el mismo obviamente con los cuidados de del cobi distanciamiento social mascarilla pero al final sigue siendo lo mismo acotar un poco que el cambio o la situación cobi de el mercado chileno para lo que es plástico en general ha sido una industria prioritaria y como ha sido prioritaria afortunadamente para nosotros ha sido beneficioso nuestros clientes han sido sobrepasados con sus solicitudes de pedidos por lo tanto el mercado de verdad que comillas y con todo respeto del mundo gracias a dios esto ha sido una bendición se puede decir que como en comparación del año pasado ha aumentado el el la venta en general absolutamente bastante interesante y una consulta quisiéramos saber cuáles son las ventajas para los clientes y fabricantes de máquinas en este caso de tener un representante en el mercado local bueno conversando con nuestros clientes siempre ha sido digamos la claridad el conocimiento la directriz donde ellos quieren llegar nosotros podemos suministrar ayuda en el propio idioma hacer un paréntesis en chile el gran empresariado habla inglés pero hay muchos que no lo hablan por lo tanto le es difícil tratar de llegar a concretar algún negocio por lo demás asia está muy lejos de nosotros nosotros tenemos la gracia de contar con hartos años de respaldo de conocimiento y bueno nuestros proveedores en este caso polestar y otros nos mantienen constantemente con información actualizada por ende damos confianza porque lo que vendemos está respaldado como representantes cuáles son las dificultades o problemas que han enfrentado durante ahorita la la pandemia en cuanto a comunicación logística y servicios clientes bueno ahí habría que definir como problemas básicamente son hoy día hoy día hoy por hoy localmente no tenemos mayores problemas porque la logística local vale decir yo cuento con stock de maquinaria cuento con stock de repuestos tengo un equipo de ingenieros que anda de fábrica en fábrica cuando se es requerido el problema básico hoy día es con la importación la logística desde oriente a chile está siendo afectada y varias y vaya que que muy afectada por la demora digamos de el transporte básicamente no por la fabricación de máquinas ni cosas que se le parezcan los altos costos por ejemplo hoy día estamos teniendo en los fletes tanto marítimos como aéreos digamos que son un poco la punta del problema hoy día tenemos entendido que la operación que tienen con Polestar es diferente que por general tienen máquinas estándar en stock esto quiere decir que para su cliente va a tener disponibilidad inmediata como su gestión cuando tiene y también cuando tarde el cliente en recibir una máquina si la tienen inventario nosotros históricamente partí comentando que tengo más de 30 años en el mercado y el modelo de negocio el cual yo implementé para mi empresa fue basado en lo que viví en otras partes en otras empresas y nos dimos cuenta que el tener digamos maquinaria disponible maquinaria de stock repuestos de stock que son genéricos genéricos significa que le sirven no tan solo mi marca sino que le sirven a muchas más eran un gancho comercial para poder digamos atraer y poder ayudar al cliente en el minuto que lo requiera lo mismo pasa con la máquina máquina extrusora máquina selladora máquina recicladora generalmente compramos lo que normalmente una fábrica intermedia puede necesitar entonces si no le sirve a Pedrito le sirve a Juanito si no le sirve a Juanito le sirve a Renzo entonces siempre tenemos algo con lo cual podemos ayudar y ayudarnos a la vez a nosotros mismos a poder digamos tener algo en stock que le pueda servir a alguien y eso ha sido digamos comillas nuestro éxito porque en base a eso quiero lo mismo pero más grande de mayor producción ok yo te lo traigo aquí está la forma esto es lo que tú puedes ver básicamente eso es la fórmula de cómo ha sido nuestro negocio nuestro modelo de negocio digamos y nuestro plus entonces agregar también que hacemos un pequeño estudio de mercado con nuestros clientes le preguntamos hacia dónde ellos creen que va a ir el mercado en Chile todos sabemos que hubo una prohibición de bolsas T-Bag entonces estos tipos de clientes empiezan a ver otros distintos tipos de productos entonces en base a eso nosotros decidimos traer dos o tres máquinas para tenerlas en stock para en caso de llega un cliente que quiere desarrollar un nuevo negocio nosotros tenemos una máquina para que el cliente pueda empezar eso eso es básicamente cómo se mueve el inventario que nosotros tenemos en nuestras bodegas muy interesante escuchar eso porque por lo general la mayoría de representantes o agentes usualmente compran dependiendo de la demanda pero el modelo de negocio tiene creo que una gran ventaja en el mercado ya que una de las cosas que es muy importante para los clientes es poder tener la máquina lo más pronto posible así es con el de los servicios que provee correcto en general por ejemplo digamos que usted se llama máquina en stock ¿cuánto tiempo se tarda el cliente recibirla? ¿el día siguiente? ¿una semana? bueno esa es una parte de la pregunta que no te contestamos normalmente teniendo las máquinas en stock se llega a acuerdo con el cliente de forma inmediata al día siguiente ya va en dirección a su fábrica a su local de destino mis ingenieros van al día siguiente arman la línea la conectan a corriente y en el lapso de una semana dependiendo del tamaño de máquina puede estar ya produciendo y fabricando recientemente muchos organizadores de exhibiciones están implementando exposiciones en línea ¿cuál es su opinión al respecto? ¿tiene algún interés en unirse a estas exposiciones en línea? siempre vamos a estar teniendo el interés de ir aprendiendo nuevas tecnologías o desarrollo de tecnología en el área de la industria del plástico si estamos interesados en conocer nuevas tecnologías en meterse en ferias online aunque nosotros estamos hechos un poquitito al antiguo nos gusta viajar, nos gusta ir y ver en situ la máquina tratar de entenderla así que al final sí estamos de acuerdo con esta nueva modalidad que existe de Zoom, Meeting, inclusive hasta por WhatsApp pero de todas maneras igual nosotros preferimos estar presencial ir a la fábrica, conocer a los dueños, estar con los dueños, con los representados y ver qué es lo nuevo que tienen para ofrecernos para nosotros después llevárselo a nuestros clientes y tratar de que compren estas nuevas tecnologías Bueno, desde su perspectiva ¿cuál es el futuro para Chile en la industria del plástico? Creo yo que el futuro del plástico hoy día post pandemia ha cambiado un poquito de forma diría yo favorable dado que no se olviden ustedes que Chile hace dos años atrás tenía una espada de mogles sobre su cabeza con la prohibición de bolsas plásticas prohibición general de bolsas plásticas que al uso indiscriminado estaba digamos a punto de hacer un nuevo cambio este nuevo cambio yo creo que ha ocasionado el replantearnos la situación el ir a las economías circulares el tratar de buscar soluciones y no hemos dado cuenta que el plástico más que un enemigo como habéis mirado en el mundo ha sido y se ha transformado en un aliado y nos ha permitido nos ha permitido ¿verdad? ver que el plástico está más del lado nuestro para la salud para las situaciones que hemos vivido para las contaminaciones no olvidemos que durante esta pandemia se ha fabricado mucha ropa plástica cubre calzado cofias cubre cabeza en fin delanctales hay mucho hay mucho uso que nos ha permitido a nivel mundial buscar una solución y todo gracias al plástico creo que el futuro del plástico en Chile se va a replantear y en el mundo me da la impresión la situación del mercado es similar a la de Chile en el resto de países de Sudamérica pudiéramos decirlo a ver yo diría que en Sudamérica en general las corrientes de prohibiciones nos van siguiendo tanto en Argentina como en Bolivia en Perú nos van siguiendo pero a mi juicio no tan drásticamente como se impusieron o trataron de imponerse en Chile me da la impresión que en Argentina yo saco mucho a Perú Perú me gusta mucho lo que ellos hicieron porque ellos en lugar de prohibir le colocaron al plástico o al uso del plástico verdad le colocaron un valor adicional un tax para poder ir en ayuda de educación en ayuda de otro tipo de cosas que sirven a la comunidad acá en Chile eran muchas pero muchas las bolsas que se utilizaban y fueron cortadas de raíz como el enemigo y el plástico vuelvo a insistir no es enemigo para nada ya bueno yo defiendo tanto al plástico porque sé las fortades que tiene y también sé porque vivo de él entonces yo pretendo que esto se mire con otros ojos busquemos una solución universal no local y podamos dar un vuelco a lo más mirado que está el plástico claro se me hizo algo muy importante que el plástico no es el enemigo al final del día en esa pandemia ha quedado bastante claro que el plástico es algo que es muy difícil se va a hacer desaparecer claro hay que buscar soluciones de otra manera ya que el hemos visto que ha sido demasiado útil tanto como para cuestiones de salud cuestiones de de empaque absolutamente seguro que se va a hacer del plástico pero esa pandemia va a cambiar bastante absolutamente Ricardo y Rodrigo muchas gracias por su información quisiéramos hacerles la última pregunta que si tiene algún mensaje para la audiencia de PRM Media Channel y para sus potenciales clientes en Sudamérica bueno Daniel, Billy muchas gracias por la oportunidad de participar de este meeting y la verdad que sí me encantaría decirle a la audiencia que cuente con nosotros los invitamos a nuestras páginas web para que nos busquen nos soliciten ayuda para que nos inviten más bien dicho no soliciten ayuda que nos inviten a participar de sus dolores dolores se le dice en Chile a sus problemas y nosotros tenemos más de una solución para poder brindar un traje a medida eh y podemos participar en todos los frentes tenemos conocimiento tenemos desarrollo tenemos mucha eh experiencia eh no tan solo de occidente eh de oriente también eh de donde trabajamos pero de occidente tenemos un par de 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 años recorridos ¿verdad? eh nosotros somos muy de feria por lo tanto tenemos conocimiento que muchas veces eh no se conoce porque vamos al interior de las fábricas entonces si alguien a mí me dice por ejemplo oye necesito pintar un carro eh con color rojo yo sé dónde venden el color rojo sé cómo se aplica el color rojo porque uno va a ferias en forma constante y aprende aprendemos porque vamos a las fábricas no solamente a las ferias entonces eh invítennos eh yo sé las capacidades de Polistar lo que podemos hacer en Polistar y vamos a llegar a dar solución a todo lo que la gente nos solicite tecnología tenemos ganas tenemos y somos capaces eso ok excelente no muchísimas gracias rodrigo muchísimas gracias ricardo y a toda nuestra audiencia eh si tienen alguna consulta o pregunta ya sea para eh PRM Polistar o RCC y tal no deben dejar las preguntas en en la zona de comentarios muchísimas gracias